Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano todo el mundo, vamos a ir, de aquí para allá, 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 ¿dónde están los hinchas del Lobo? Ahí están los hinchas del Lobo señores, gracias, traducciones espinos internacionales. Muchas gracias, se trata la próxima, muy amable, gracias Domingo por tanta bendición, gracias, gracias, mi memita de rollo, que tengo María, bienvenida mija, vaya. Si sabes, si me querías, dime amor, un verdadero amor, que nació en mi corazón. No sé, si me quisiste, pero yo, si te quise, ya te quiero, y no puedo olvidarte. Y hoy, al recordarte, quisiera volver el tiempo atrás, y volver a comenzar nuestro amor, pero es, es imposible. ¡Vamos! 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 Fue maravilloso, señoras y señores, fue extraordinario, esta noche aquí en Utah. ¡Vamos! ¡Vamos! Sin saber, si me querías, te di mi amor Un verdadero amor que nació en mi corazón No sé si me quisiste, pero yo, si te quise, yo te quiero Y no puedo olvidarte Y hoy, al recordarte, quisiera volver un tiempo atrás Y volver a comenzar nuestro amor Pero es imposible Lloro al recordarte, quisiera volver un tiempo atrás Y volver a comenzar nuestro amor Pero es imposible Muchas gracias Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha ¡Gracias!